Hola, soy Andrea, soy una vecina de Michaiwe, de Vista al Mar, y estoy aquí para hacerle las invitaciones a todos para que este año podamos votar por el proyecto de juegos para los niños y de máquinas de ejercicio para todas nosotras. Ojalá que este año quieran asistir más gente, que podamos apoyar, y el día 9 va a ser las elecciones y el día en la 4. Ojalá que todos apoyen este proyecto que va a ser buenísimo para todos.